Hola muy buenas a todos, aquí el Churis y estamos en un nuevo vídeo de leyendo vuestros comentarios ya por fin, que hace no sé cuánto, hace dos, tres semanas que no subo un vídeo de estos pero la verdad es que lo subo cuando me apetece contestar a los comentarios, sinceramente ya contesto algunos por los comentarios, pero haciendo un vídeo pues lo suelo contestar pero hoy, antes que nada, antes de empezar con cinco comentarios que voy a responder hoy acerca del mismo tema, básicamente todos, voy a hacerlo de Charlie porque me lo habéis dicho mucho por Twitter, de decir, hazlo el reto de Charlie Challenge Charlie, Charlie Challenge se llama creo, pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, por qué no a ver si es verdad o mentira, vamos a hacer, mira, aquí lo tenemos, mira, sí, no, no, sí vamos a ver el reto, a ver cómo se hace, creo que era, Charlie, Charlie, ¿estás ahí? Charlie, 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 cojones, sal de ahí, ¿qué va? ¿Ve? ¿Ve? No existe Charlie ¿Eh? No hay, Charlie, Charlie, ¿existe de verdad? Hostia, ¿ha visto? ¿Ha visto? Hasta Charlie lo dice, que no existe, Charlie no existe, ¿lo veis? ¿Lo veis? Charlie, Charlie, ¿es el churte el youtuber más guapo? ¡Olé! ¿Veis? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Charlie no existe, lo acabo de, acabo de hacerlo soplando, es soplado, es soplado, es soplado, no creáis nada de lo que dicen por internet, nunca más, tío, o sea, no lo creáis, en serio, mi hermana ayer estaba cagada porque se lo creía, ¿sabes? Le digo yo, le di tres tortas y le enseñé el truco y ya, y ya, ya, ya no se lo cree, es que es tontita, es tontita y todavía le tiene miedo al lápiz, si le tiro un lápiz encima se asusta, es que no lo entiendo, sinceramente. Bueno, dejando ya el tema de Charlie de los huevos ese, Charlie que es mentira, toh, ¿eh? Vamos allá con la pregunta que la primera me hace Antonio Arribol, que me dice, ¿qué te inspiró a ser youtuber? Pues, ¿el qué? No sé el qué, pero ¿quién me inspiró? Sería mejor la pregunta, pues supongo que cuando yo empecé, que ahora hace dos años por ahí, que empecé a subir vídeos, pero en plan no se ve a uno a la semana o... o cada dos, ¿sabes? Vídeos así que no me lo tomaba muy en serio esto, ¿no? Entonces me dice que qué me inspiró, pues sinceramente a los primeros que vi fue a Oconsumer y a Willyrex, fueron los dos primeros que vi y por los que dije digo yo, hostia, pero esta gente sabe lo que hacen, ¿sabes? Porque había partidas del Call of Duty, ¿no? Como todo el mundo, y dije yo, hostia, pues son buenos y tal, y yo era malísimo, y sigo siendo malísimo, ¿sabes? Pero digo yo, bueno, pues voy a grabar yo también y me amargaba mucho porque me intentaba sacar buenas partidas y no me las sacaba nunca, y por eso subía tan pocos vídeos, porque es que no me sacaba ninguna buena partida, pero sí que me inspiraron los primeros que empezaron, obviamente, porque si no, ¿de qué me voy a inspirar? ¿sabes? ¿de qué? ¿de qué? Juliani Geimer me dice, eres el putísimo amo, ¿cuántos piensas seguir en YouTube? Saludos desde México. Gracias por decirme que soy el putísimo amo, ya lo sabía, y... broma. Saludos desde México, que por cierto México ha superado ya a España y Argentina como el país más visto de mi canal, así que, bueno, ahí está el dato. México, está México, España y Argentina como el top 3. Luego ya, bueno, están Chile, Ecuador, Colombia, Perú, un montón de países más, ¿vale? Pero ese es el top 3. Luego, ¿cuánto piensas seguir en YouTube? Pues sinceramente yo creo que YouTube no creo que termine nunca, sinceramente no, pienso, pienso que todavía no ha empezado, que la generación de YouTubers, entre comillas, ¿vale? Todavía no ha empezado, o sea, todavía tiene que explotar de verdad, ¿vale? Así que, ¿cuánto pienso seguir en YouTube? Pues no sé, supongo que hasta que me aburra, sinceramente, que no creo que sea nunca, porque cada día tengo más ganas de hacer vídeos, ¿sabes? Ahí es verdad que algún día, pues, estás mal o te duele la cabeza y no tienes ganas de nada, y es verdad, es como todo, aunque te encante una cosa, pero si ese día estás mal, pues no te va a salir bien y prefiero no hacerlo. Los días que estoy mal y que no me siento como motivado para hacer un vídeo, no lo hago, simplemente porque no lo voy a hacer por obligación porque tengo que subir un vídeo, porque sinceramente soy mi propio jefe y no tengo por qué subir vídeos todos los días, nadie me lo pide. A ver, vosotros me pedís 20 vídeos al día, ¿no? Pero yo, sinceramente, no voy a subir un vídeo estando mal porque no va a salir un vídeo bueno, así que eso es, digamos, lo que yo pienso acerca de esto. ¿Y cuánto pienso seguir? Pues bueno, hasta que me muera. Hasta que me muera. Voy a estar aquí con 80 años comentando vídeos. Hombre, no creo, no sé. No sé. Si me retiro de YouTube, pues supongo que seguiría haciendo algo relacionado con los videojuegos. Nadie y nadie. Churche, si no fueras YouTuber, ¿en qué trabajarías? Me llamo Itzel. Es que arriba no lo dice. Saludos. Pues muchas gracias por tu comentario, nadie y nadie. ¿En qué trabajaría? Pues... Yo no trabajo en nada. O sea, me estás diciendo como si no fueras YouTuber, ¿en qué trabajaría? Como un trabajo. Yo YouTube no lo veo como un trabajo, sino yo lo hago porque me gusta hacerlo y me apasiona hacerlo. O sea, ahora mismo lo que más me gusta y lo que a más ganas le he hecho, lo que más tiempo y ganas le he hecho es YouTube, ¿sabes? Y no me lo tomo todavía como un trabajo, aunque me dé el mismo beneficio como un trabajo normal, ¿no? Pero no me lo tomo como un trabajo, no sé. No lo veo como un trabajo. Yo me pongo delante y digo yo, no estoy trabajando, tío. No estoy trabajando. Estoy haciendo lo que me gusta, aunque realmente sí estoy trabajando porque tengo que... Pero bueno, no... Yo... Yo no lo veo como... para mí como un trabajo, sinceramente, porque ni tengo un horario, ni tengo una obligación de subir todos los días vídeos si no me despiden, ¿no? O sea, es mi... Es mi ocupación. Mi ocupación. Ocupación sería la palabra. Es mi ocupación, no mi trabajo. Pablo Rep. Churche, si tuvieras que vivir en un videojuego, ¿cuál elegirías? Pregunta que he elegido y todavía no sé qué contestarte, sinceramente. Porque te diría, hey, GTA, GTA, porque GTA hace lo que quiera, sí, pero es la vida real. O sea, es la... A ver, la vida real tampoco, ¿no? Pero estás ahí matando gente, ahí pam, 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 pero no sé, no sería una vida que llevaría todos los días, ¿no? No soy tan malo de ir por ahí matando gente, ¿sabes? Pero... Sí, sería millonario y tal, pero nada más que sería millonario para comprar ropa o para comer y para... Porque no podría salir de los santos. Los santos ya es todo, ¿sabes? Entonces, no sé, no elegirías GTA. Eligiría un juego futurista que no sé ahora mismo cuál decirte, o uno de la edad media, tipo The Witcher 3. Eso sí me gustaría, me encantaría y... O Skyrim. Un mundo de esos sí que estaría chulo porque, no sé, siempre me ha gustado ese tema. Aunque los juegos no lo haya jugado mucho, pero siempre me ha gustado ese ambiente. ¿Ese ambiente se dice? Bueno, sí, esa ambientación siempre me ha encantado. El mundo antiguo, los dragones y todo eso, sería muy chulo. Así que elegiría uno de esos, The Witcher 3 o Skyrim. Luego me dice el ser juez, Churces, Churces, bueno, él me quiere llamar Churces, ¿qué sientes por tener tantos seguidores? Pues es una sensación que, sinceramente, no sé cómo explicarla. O sea, yo cada vez que veo el canal, como por ejemplo, ahora lo voy a ver, ¿vale? 263.434 suscriptores, ¿vale? Bueno, esto lo ha puesto hace un cuarto de hora. A ver, lo voy a recargar, ¿vale? Mira, 463.454. Son 25 más o 30 más, ¿vale? O sea, es que no sé, es que cada día subo más de mil suscriptores y me parece increíble. Es que son muchísimas personas. Es que acabo de... Es que en donde yo vivo, que es en Jerez, hay menos personas que gente que está suscrita a mi canal. O sea, me parece algo increíble. O sea, es un logro, eso es un logro para mí, obviamente. Hay gente que tiene muchísimos más y supongo que pensarán lo mismo, pero es un logro que me parece increíble y no sé cómo explicarlo. Bueno, pues si me preguntas cómo me siento, pues me siento, no sé, increíble. O sea, esa es la palabra. Me siento muy contento por lo que he conseguido y satisfecho de lo que he hecho y no sé. Y espero que así sea y más y más y más y con el tiempo, pues muchos más y entonces explotará mi cabeza porque habrá tanta gente que me quede sin, no sé. Es increíble, es increíble. Bueno, y ya la última pregunta, que me la habéis dicho muchísimo. Si tuvieras que poner todos los comentarios de la pantalla no me cabrían. Que es cuál es la música del final. Me lo dices en todos los vídeos, ¿vale? No es simplemente lo de respondo a tu comentario. Y la música que uso es de K391 Summer Time. Sunshine, ¿vale? Así que esa es. Espero que os haya gustado el vídeo. No me preguntéis más qué música utilizo. Esa, esa. Esa. No hay más, ¿vale? Es esa lo que he hecho y me gusta porque la hago que rompa cuando sale la otro. Bueno, así que nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Un like un felicio de un montón. Si queréis más leyendo comentarios, botad el vídeo con un like. Un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.